Durante muchos años, el puesto de revistas de Don Lole ofrecía periódicos, publicaciones de circulación mensual o semanal y otro tipo de contenidos que usualmente se encuentran en los tradicionales kioscos. Ahora el recinto ha pasado a manos de un colectivo de editores, fanzineros y coleccionistas que se llama La Sensacional. Desde la contingencia sanitaria por COVID-19, por iniciativa de Oliver Herring y Osvaldo García, editores independientes de Herring Publishers y Gold Rain, se gestaron iniciativas como Libros Libres y posteriormente La Sensacional de Editores. Ellos se apropiaron de algún lugar público para compartir publicaciones literarias independientes e invitar a escritores locales a que participaran y leyeran sus textos. Luego se fueron sumando personas como Iter Intergalactic, Dan González Jimbo y Güero Güero, lo anterior con el fin de hacer más visible al talento cultural local. Algo que distingue al puesto de La Sensacional es la oferta poco usual, ya que pareciera que es un lugar curado de tal manera que muestra una amplia variedad de autores locales que deciden explotar su creatividad a través del fanzine, tal como Güero Güero. Y pues ya que lo conocí, pues es una manera de poder compartir algo sin tener como la presión o la censura a veces de un editor o de un editorial. Entonces pues pensando en eso, pues es una forma muy libre de poder compartir ideas o ideologías, chistes, dibujos. Entonces pues nada, ha sido una plataforma como muy libre para poder hacer realmente lo que quieran, creo. Un fanzine es una publicación independiente hecha con recursos básicos, fotocopiado o a mano. Por sus vocablos en inglés fan y magazine, se entiende que es una revista hecha por aficionados sobre cualquier tema, pero generalmente tienden a ser una crítica social. Los fanzines se asocian al punk, un género musical que también planteó una estética contestataria, por lo cual un fanzine también puede ser irreverente y cómico, no solamente político. En su doctorado en psicología y educación por la Universidad Autónoma de Querétaro, el punk como acción colectiva contracultural estudió de una forma de afectividad. María Xochitl González Loyola advierte que la escena punk de Querétaro se difundió a través de fanzines como Sin incrementando rebeldía, Viviendo en coma, Rainy Days y Rabia, los cuales daban a conocer cómo se movía la escena contracultural en Guanajuato, Ciudad de México y Querétaro, justo a finales de los 90 e inicios del año 2000. Dan González forma parte de La Sensacional y es responsable de la librería Gato Sabio. Coincide en que los fanzines han servido para que algunas ideas de rebeldía sobrevivan, en contextos difíciles como en Chile, con la dictadura de Augusto Pinochet, por lo cual pese a ser objetos hechos de materiales básicos, también pueden adquirir un gran valor como piezas históricas y artísticas, dada la libertad de su factura. El fanzín fue un medio que les ayudó como a informarse de cosas y a comunicarse, porque no tenían otros medios para hacerlo, que incluso eran encarcelados, si se veía que traían un fanzín o se sabía que hacían su fanzín, el bomba durante la dictadura de Pinochet. Eso ha sido un medio tan importante que creo que para que se le pueda dar también el valor hoy en día como arte-objeto, es importante que se entere también la gente de este contexto histórico y de lo importante que ha sido en la contracultura. Entonces creo que cuando lo entiendes un poco desde ahí, valoras un poco más que las cosas en el objeto. Como que se ha sofisticado un poco más el fanzín, pero sigue siendo una herramienta en la que puedas plasmar las ideas que tú quieras. Por motivos políticos, experimentales o cómicos, Güero Güero advierte que cada vez es más constante la promoción del fanzín como una herramienta de expresión en Querétaro. Pues también creo que hay un boom, o no sé si solo ya es más como democrática la cuestión de poder compartir lo que haces, o como que también ha habido cada vez más espacios, ¿no? Donde hay eventos al respecto. Pero pues comparado con cuando empecé a ser los primeros, que ya tiene como 10 años, pero sí, realmente solo Iter y Diego y algunas otras personas conocían la ciudad que hacían fanzines. La lista de artistas y editoriales independientes que puede encontrar en La Sensacional incluyen a Rebarena, Heroin Publishers, Gold Rain, Iter Intergalactic, la curaduría de libros de Gato Sabio, Revista Fenómeno, Calypso Press, Editorial Flores Raras, Marta Piego, Abigail Cárdenas, Güero Güero y Power Paola, por mencionar algunos. Los viernes, sábados y domingos abren el puesto que se ubica en Ezequiel Montes y Madero, en el Centro Histórico de la Capital, de 4 de la tarde a 8 de la noche los viernes, y los sábados y domingos de mediodía a 6 de la tarde. Puedes seguir la cuenta en Instagram que tienen, llamada arroba lasensacional.qro. Para Noticias RTQ, Aurora Vizcaíno Ruiz.